Yo creo que, bueno, parte de una labor que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, una labor en donde hemos estado realmente tratando de encontrar y de armar un nicho de todo ese público que le gusta a esta música, que sí existe, que hasta cierto punto ha sido delegado por no ser tan masivo y que no ha sido, digamos, complementado con la actividad cultural, digamos, institucional, formal. Y en ese sentido, digamos, la labor que yo he hecho junto con la de otras gentes de empezar a hacer de México una ciudad en donde ya hay personalidades importantes, en donde ya hay nombres, o sea, que ya pesan y que ya han pasado por México, hace que toda esta gente y todos esos artistas ya empiecen a considerar a México como una ciudad importante para poder, para estar, ¿no? Yo creo que es producto de todo ese esfuerzo de promoción que hemos estado haciendo muchos en el que hemos hecho que la Ciudad de México sea una ciudad tan importante como estar en Nueva York, como estar en Los Ángeles, como estar en San Francisco, como estar en París, como estar en Berlín, ¿no? Y eso es lo que realmente de repente ya hace que tú hagas una invitación y haya un interés más allá del interés, digamos, que pueda haber, como por decir, pues bueno, vamos a tocar en Nueva York, ¿no? ¿Qué es ahora decir? Bueno, sí, vamos a México porque sí, hay una escena, están pasando cosas, me han contado ya los artistas, ya se empieza a hablar de que hay un gran público, de que no es cualquier concierto, realmente creo que México, para este tipo de música, es una de las grandes ciudades y de las ciudades más interesantes para presentar este tipo de proyectos. Sí, ok.